que dice mi gente menos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer lo que vendría siendo el team build del top 10 de campo corto ya hablamos de dichas cartas en el vídeo 1 en el vídeo aparte 1 de este formato el informativo y también el gameplay si no lo ha hecho más para que suscríbete a campanita para el tanto de única unos próximos vídeos mis socios como siempre saludar por acá y mi gente ya estamos más de la mitad nos falta le field center right y luego empezaremos otra vez con timbles un poco más curiosos divertidos y ustedes saben cómo es la manguagua señor pero bueno este es el equipo de top 10 de campos cortos tenemos en cacher discúlpeme que sale lo de muerte riva eso es una vaina del en ring vamos a quitarlo ok tenemos en cachera cory seager en primera jacky robinson en segunda lindor jeter en short jackson holly en tercera jp crafford en designado jimmy fuera posición en left tray torrent center y ellie de la cruz fuera posición en rai terminando brandon crafford bobby witt jeremy peña y luis reginfo vamos a darle play ball vamos a gozar y vamos a ver qué tal nos trata este partido pues a ver pues tenemos a sacha el pecho y nos está contra john donelson equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 creo para el 5 loco dale nada nada que hacer podemos darle play ball loco yo no sé demostrar partidos pero ustedes vieron la cantidad de partidos que tenía este loco en ranked ochocientos y pico victorias y 850 derrotas a la mierda weón bueno buen foro el cerrado buen slur loco lanzamiento no palindor john donelson va a ser complicado agarrar el timing pero bueno vamos a tener que darle poco a poco pues buen picheo poco a poco le agarraremos el ritmo esto es todo poco a poco tenemos duelito aquí en negro está el pecho contra john donelson entonces 0-2 conche pero sigue ahí fuera de posición buen bloqueo bien no nos hace problema iba jimmy fuera de posición jimmy bien jimmy eso es lanzar recta a veces está very late en vez de solamente late perfecta exactamente very late bueno está bien pues in in rápido ahí bola 1-0 vamos a ver si le agarramos mejor el timing porque es el primer inning el primer inning estuvo feo excelente picheo loco wow bueno este carajo tiene mil seiscientos partidos en esta vaina si este carajo no sabe por lo menos pichar algo muy mal está haciendo toma no me la dieron que si es perfecto contra john early lo mejor que hemos intentado lo mejor que hemos hecho pues si sin duda una vaina que le voy a decir a este pana que le está haciendo excesivamente bien es literalmente o sea la rotación de picheos que está haciendo porque lanza rectas y luego lanza slurf y luego slide y luego fórmula y luego sink todos son los cinco picheos pero brutal de una manera muy buena slider arriba slider abajo el lurv el de fuera adentro es lurv abajo fórmula arriba fórmula abajo recta arriba recta abajo sinker loco demasiado bueno ah mira me lanzó un slider aquí después un sinker ahí mismo locación es complicado buen picheo compadre buen picheo picha muy bien picha muy bien este pana y con el mejor pitcher del juego tenemos un partidito ponche bien ahí bien ahí bien ahí se hace el page bien lanzamiento un agua está trade turner este scroll quedó muy mal pero el pana le dio mucho peor segundo agua el problema de este carajo es que bueno lo vimos pues 800 plus victoria 800 plus derrota este es el típico ponente que le metes una carrera y es muy probable que se sale entonces tenemos este partido que puede ser bastante frustrante en las manos por esa razón pero bueno 0-2 hasta la curvita vamos a ver si siguen la bloquea si es que sale estoy tirándole ponche no fue ni tan mal gracias a la pared muchas gracias bien siguen ahí jugando la defensiva como se puede pues respeta verga ese 4 ball es el mejor picheo yo creo que del juego no es la de recta o es la de recta no pero un outlier recta no outlier slider no nada no sinker es el 4 ball y además solamente el 4 ball de John Donaldson no el 4 ball del 10.7 lo tiene no no es solamente el de Donaldson es el mejor picheo del juego y siempre lo he dicho la gente se enfrasca en la recta de él y su slider pero no es el 4 ball lo que es lo matador ese sinker loco si era el 4 ball era ver o sea ya deportivo pero si era el 4 ball estaba todo peor adiós 1-0 galando triple out mejor que hemos tenido pues 20 en 2-1 para el panel JP Craft lo más hay que lanza aquí John Donaldson entre que es excelente picheo y no me da ningún check swing es todavía peor la vaina 2-2 otro check swing de mierda otro de tremendo fórmula recta en el cielo en 0-2 Adley perfect punch bien ahí o sea también Petch lo está haciendo bien pues pero el tema es nosotros cuando entramos en cómo le vamos a batir a Donaldson ni idea loco ni idea pero si era hecho las vainas bien vamos a ver si le lanzamos tiene que bueno seguir lol exactamente otra vez en la pared misil lo peor es que es punch punch 4 punch en el inning bueno vamos a empezar ahora el cuarto inning vamos a ver si batíamos algo que loco que buen picheo es que un Donaldson loco mal pici mal timing primero lindor segundo triple good del partido no hemos hecho nada realmente así que no me estoy quejando ni nada nada más tenemos dos triple good pero hay que batir mejor la domination que nos está lanzando Donaldson y es absurdo en verdad literalmente dominación pues buen pici adelantado nada que hacer loco es el partido de Donaldson y lo peor es que también nosotros estamos pichando bien pero como nosotros estamos pichando bien no me importa pues que no le podemos hacer nada al del por eso es que pongo el del superior y sinceramente yo creo que el del se siente más control que el mío por más de que este pan esté batiendo estas vainas yo de verdad siento que Donaldson está más en control que satchel page punch ¿cuántos llevamos? 9 que es duro el picheo loco 20, 1, 2 recta en el cielo perfect punch 10 10 punch para satchel page el único problema de satchel page bueno satchel page tiene dos problemas para mí por eso es que Donaldson es superior y para mí están como a la par pero repito Donaldson es superior es muy descontrolable satchel page demasiado diría yo tiene muchos lanzamientos con un par gigante y su problema es que ojalá le quitaran esa curva y le pusieran un cambio no te pido el forward ni que se parezca al de Donaldson ahora si tengo el ponche lo lanzamos en home otra vez 3 atoros 3 ponches bueno el atorio fue 4 pero estamos cruising con satchel page si le pones un cambio y ves la curva y le das el scruble será muy bueno bueno quinto inning loco vamos a ver Eli que mal estoy jugando este partido compadre pero no tocan por cortos mal y eso que sinceramente el equipo es muy bueno pero es que no le estoy viendo nada bien la pelota a Donaldson loco nada y esto es lo que digo ves aquí es un partido donde yo no la estoy jugando bien y si pierdo es porque estoy jugando mal esto no es un partido o triple ah no le dimos darle esto no es un partido de verdad de regalos ni de robos ni de nada loco nada mira lo tranquilo estamos en 0-0 y lo que estoy diciendo es que estamos siendo dominados quiero perder a todos los partidos que pierdo porque me dominan yo me quedo tranquilo yo no puedo batear el loco buen PCI pero late nada compadre nada de nada de nada en este partido perfecto marico eso fue un dot perro la arena se lo justo en el mero medio donde la pedí canten otro 13 yo llego 13 punch este carajo va a conectar la primera bien 3 turners este carajo yo iba a decir este carajo va a conectar la primera y le va a dar durísimo el primer swing que tiene es un triple U robado porque podría decir ojido ojón pero estaba claro y estaba claro es que es uno de esos partidos sinceramente el carajo no hace nada de nada lo estás dominando cruising pero el primero que conecta la bota nos salvamos ahí de verdad bola vamos a decir bateamos loco sexto inning como que la vaina va a no hitter no hitter no vale huevo que es esto toma ya se acabó el no hitter de mierda vamos triple U Jimmy rollen quien más sino el Jimmy el super Jimmy en segunda eso es loco ya se acabó la huevona la pesadilla el Turner toma 1-0 2-0 ganando pero no 1-0 2-0 la pesadilla yo es ley no importa 3 Turner ya se acabó la Manguangua ya listo ya 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 listo sé que yo es ley pero ya se acabó la Manguangua ya 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 se acabó la Manguangua se fue se fue yo te dije cuando el partido en el segundo inning que este era el carajo de que le iba a meter una carrera y se iba ahí ay loco yo la villa huevo bueno jugó a partir 8 el Page y traí torno a la pesadilla meternos un ronco Jimmy Rollins lástima que este partido va a quedar aquí porque no tengo tiempo para grabar más pero bueno nada el de los campos cortos loco es chimbo pero bueno este es ranked loco este es ranked la gente no quiere jugar la gente no le interesa es que ya para qué coño jugar ranked realmente pero si yo quiero jugar con ustedes solamente en verdad no he tenido tiempo para guardar partidos con ustedes de los de la comunidad pero ranked ahorita el que juega el ranked en febrero no tiene nada que hacer porque es que nadie quiere jugar ranked nadie quiere jugar ranked ahorita nada que hacer pues ganamos este periodo 0 en 2 hits no hitter de Satchel Page con 13 ponches sólido ahí están los campos cortos con un trabuco el equipo trabuco jugó a 2 partidos fuera de verdad de Satchel Page en mi opinión sigue haciendo bastante igual defensa fuera de posición en Catchel pero bueno señores espero que les haya gustado eso nos dio el top 10 para mí los mejores campos cortos del año 2023 a nivel del juego no de la temporada ya después venimos con el de Phil Semper Ray y el de pitcher todavía lo tengo como en tentativo pero bueno espero que les haya gustado este se me cuide y nos vemos entonces mañana con mucho más abrazo fuerte bailo suéltale dale porque vienen los regalitos regalitos son regalitos porque si nuestros panas no juegan más nunca regalitos no juegan más no juegan más no juegan más no juegan más no juegan más